Quiero que el aire que toco se transforme en fantasía Quiero que la niña de mis ojos me diga que siente y me diga que es mía Me baile y me ría, me coja y se siente cuando yo le diga que el viento la quiere Y oler Puedo traerte los mares, arrancarme la piel a ti y vas Quiero oler en tus ojos, pasar una noche en tu boca perdida Pensar que me tocas entre sol y luna, decirle a la tierra que o tú o ninguna Y oler Bailar en tu boca parece una locura, cuanto más me atrevo mirar más me gustas Bailar en tu boca parece una locura, de su vida ciegas perder la cordura Saltar al vacío, morirme de frío y oler Que coja y me cante cuando tenga sueño, que sepa que tiene pa' ya el mundo entero y oler Y oler Bailar en tu boca parece una locura, cuanto más me atrevo mirar más me gustas Bailar en tu boca parece una locura, de su vida ciegas perder la cordura Saltar al vacío, morirme de frío y oler Y oler Y oler Bailar en tu boca parece una locura, de su vida Bailar en tu boca, de su vida